En Brasil existe una ciudad llamada Curitiba, es un experimento de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de una ciudad donde los habitantes de ella únicamente la usan, no viven ahí. Viven en los suburbios, viven en granjas y todos los días van a trabajar, van a la escuela, van a hacer diferentes actividades incluyendo el comercio y posteriormente en las tardes regresan a casa. Es imposible replicar un modelo como este en todo el mundo, aunque sería un modelo soñado de ciudad. Una ciudad que todos cuidaran, una ciudad que usaran, aunque no vivieran en la misma. El futuro de las ciudades, una reflexión a tiempo, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Uno de los temas a revisar en el área metropolitana de Guadalajara es la actualización de los planes parciales de urbanización en los ocho municipios metropolitanos, ya que hay casos como Zapopan que los puso al día el trienio anterior y el resto no los hizo. Aún así, en Zapopan no termina de consolidarse el nuevo ordenamiento urbano. Por ejemplo, los planes parciales de urbanización en la zona del Bajío están impugnados por el Parlamento de Colonias. Uno de los principales errores de las administraciones es ignorar a los ciudadanos. En los foros se consulta sin credibilidad. Mencionaba yo el caso de Curitiba en Brasil, una ciudad modelo, aunque se trata de un experimento de la ONU. Más bien, ojalá que todos pudiéramos replicar ese modelo. Bueno, saludo con mucho gusto al doctor en Ciencias Antonio Gómez Reina. Toño, bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, hace un momento comentábamos fuera del aire. ¿Te ha tocado conocer otras ciudades que más o menos replican el modelo de Curitiba? Sí, fíjate que por suerte nos ha tocado viajar en algunas áreas, unos temas específicos como agua y energía. Y hemos visto ciudades muy importantes en las cuales su diámetro geométrico está de acuerdo a su capacidad de sustentabilidad. Y un caso muy especial viene siendo la ciudad de Oviedo, en España, que también tiene sus características. Pero si vemos en Europa, la mayoría de las ciudades tienen lo que se llama una cantidad máxima y mínima de población. O sea, no puedes hacerlo como aquí. Ahorita estaba hablando de los planes parciales. Y la pregunta que me llega es, ¿cuáles son los límites de la ciudad? O sea, de la zona conurbana de Guadalajara. ¿Hasta dónde son sus extensiones? Antes el periférico era el fondo legal que decían. Sí, si nosotros agarramos, hacemos una histórica de la ciudad de Guadalajara, pues primero las zonas ya lejanas de la ciudad venían siendo la prisión de Escobedo, que estábamos hablando del Parque de la Revolución. Después de San Juan de Dios, pues somos hasta Banalco. Y luego se empezaron las colonias, la coindependencia, la colonia moderna, etcétera. Y eran los arcos. Primero los arcos metálicos y luego los arcos que conocemos. Posterior a eso, después de la minera, no había nada. Y luego se les ocurrió que iban a ser las águilas. Y pusieron ahí dos águilas para desear el límite de la ciudad. Después hablaron de un periférico. Después hablaron de que iban a poner unos postes a una cierta cantidad de kilómetros. Y hasta ahorita, si vemos cuál ha sido el modelo y cuál ha sido el caos, pues nos damos cuenta que no existe un tamaño de la ciudad. Ni sabemos dónde empieza y dónde termina. Hay todavía conflictos municipales entre quién le toca a qué. Y esto, pues viene impactando completamente a todos los que vivimos en una gran macrometo. Metrópoli, ¿cómo es esta? Sí, hace unos días Guadalajara precisamente celebró un aniversario más. Y recordábamos el caso del tapatío un millón, que hasta lo premiaron por ser un millón. ¿Cuándo una ciudad con este crecimiento es sinónimo de enfermedad más que de pujanza y todo eso? Claro, es como una especie de tumor. Si no lo sabes controlar, pues se dispara y mata al mismo elemento. El problema de las ciudades tienen varios conceptos, ¿verdad? Si nosotros hablamos, a mí me tocó dar por ahí una conferencia en Alcalá de Henares sobre lo que es la tenencia de la tierra. Y empecé desde los tiempos indígenas, cómo estaban bien organizadas las parcelas, cuáles eran las tierras para hacer siembra del guerrero, para los dioses y elegido, que eran los que trabajaban todos. Y las mojoneras, que eran los límites que manejaban, pero no podían soportar más de los que tenían para comer, para tomar agua, para todos sus elementos. Empezamos a crecer en una forma, pues México estaba, las altas Californias, Texas, etcétera, que se hicieron programas para irlas a poblar y nadie fue. Entonces, se empezaron a hacer los macronúcleos de habitantes en cada una de las zonas y estos se empezaron a generar una serie de problemas. Y los problemas, pues son violencia, es transporte, es energía, es agua, es alimentos, es gobernabilidad, o sea, todo esto es un gran problema que se genera. Ahora, las ciudades, como fenómeno demográfico, ¿sigue siendo la mejor apuesta social para vivir en convivencia o ha sido desbordada y rebasada? Mira, es un problema un poco difícil de contestar. Si tú vas a Atlanta, te vas a dar cuenta en Atlanta que se hacen los cotos y en estos cotos tienen una serie de arbolados. Y estos arbolados tienen de dónde viene su recurso agua. Si hablamos de Nueva York, pues Nueva York está pagando por tener un costo social para tener agua y para tener aire. Entonces, cada una de las ciudades y cada una de las culturas tienen formas diferentes de vivir. Si vemos las diferentes razas y los diferentes tiempos, pues cada uno tenía sus normas y sus formas. En este caso, aquí no hay ni forma, ni norma, ni nada y todo está completamente rebasado. Pero la ciudad perdió su estilo, perdió su tamaño, perdió su gobernabilidad, su tranquilidad, etc. Sí, y en este caso, las leyes, los reglamentos y todo también han quedado rebasados totalmente, ¿no? Sí, porque aquí empieza el problema. Mira, yo cuando hice este estudio, se hablaba de Felipe II. Felipe II fue el que determinó que las comunidades indígenas no podían ser tocadas. Y si yo hablo de comunidades indígenas, vamos a ver que muchos fraccionamientos o algunas instituciones y demás están asentados en propiedades indígenas. Y luego, si hablamos de la tenencia de la tierra en relación a la reforma agraria, pues también tenemos otro problema. Y luego tenemos el latifundio, tenemos la propia propiedad, pero todas las leyes se van acordando y se van ajustando de acuerdo a intereses personales o de grupos, no de una población en general. Muy bien. Vamos a continuar hablando con el doctor Antonio Gómez Reina. Tengo que hacer otra pausa después de la misma, la opinión de una investigadora de la Universidad de Guadalajara.